Toda la materia contenida en el universo se deriva de las mismas partículas elementales, así como todas las casas y edificios de una ciudad están hechos de ladrillos de barro. Desde la espesa densidad estelar hasta la volátil vibración de los gases, desde el suave tejido de las hojas de una planta hasta la rígida piel de un elefante, la materia solo varía de forma y consistencia. No hay nada aislado capaz de sobrevivir por sí mismo. Todos pertenecemos a la Tierra. Frey Beto, la obra del artista. Hola, yo soy la profesora Carla Picado Irola, del Profe en Casa. Me alegra poder compartir con usted este video de ecología en el cual clarificaremos los conceptos necesarios para comprender la compleja trama de la vida en la Tierra. Veremos cómo todos los seres somos indispensables para el equilibrio de la naturaleza. ¿Sabe usted que la edad de la vida es de 4 mil millones de años? Es importante tener presente que la vida registra sus primeras evidencias hace unos 4 mil millones de años, cuando surgen las primeras formas de vida. Probablemente su composición química no era muy diferente de la nuestra, a pesar de tener un nivel organizativo más sencillo. ¿Sabe usted que los seres vivos somos la prole de las bacterias? Durante todo este tiempo, la materia viva, la vida, ha producido un despliegue de niveles crecientes de actividad y complejidad que configuran el entorno, altera la atmósfera, la hidrófera, la litófera, un dinámico y cambiante entretejido que conocemos en la actualidad como biósfera. La biósfera es el conjunto de todas las zonas de nuestro planeta, la hidrósfera, la litósfera y la atmósfera, donde viven los organismos o seres vivos, los cuales presentan una estructura con determinadas relaciones entre sus componentes. Reúne, por tanto, todos los organismos vivos de la Tierra. Se considera como un mosaico de ecosistemas. La vida se transforma para hacer frente a las contingencias de su entorno cambiante y al hacerlo, cambia dicho entorno, por lo que la misma biósfera también se modifica. En este constante cambiar, la vida adopta muy diversas formas o estilos de vivir, generando la gran variedad de ecosistemas y organismos a los cuales damos el nombre de diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos en el planeta. Esto incluye, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las diferentes especies microscópicas y macroscópicas, y los genes que habitan en ellos. Es decir, todas las formas en que la vida se manifiesta en nuestro planeta y los complejos ecológicos donde ésta ocurre. También puede ser definida como el número diferente de organismos y su frecuencia relativa, lo que debemos asociar en un espacio y tiempo. Utilizando dichos criterios y el suministro de información, los ecólogos han valorado la biodiversidad de los países. ¿Sabe usted que Costa Rica está entre los 20 países más diversos del mundo en número de especies por unidad de área? Hemos logrado describir cerca de 95.000 especies. Esto es el 4.75% de la biodiversidad descrita en el mundo. Aproximadamente 2 millones de especies. La mayor diversidad parece que se encuentra en nuestros mares. Por ejemplo, el país contiene 34 de las especies de mamíferos marinos, lo que representa un poco más de la cuarta parte de los mamíferos marinos a nivel mundial. Y 59 especies de coral, que representan el 7.4% de las especies de coral de la diversidad global. Sin embargo, la mayor parte de la diversidad de nuestros mares está sin describir. Desde luego, poseemos mucha biodiversidad en los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, veamos dos sitios, uno en Guanacaste y otro en San José. En la zona de influencia de los ríos Tempizca y Bebedero de la provincia de Guanacaste, encontramos un clima cálido y húmedo, con precipitaciones que oscilan entre los 1.700 y los 2.100 milímetros anuales. En él se encuentran áreas bajas, colinas de poca altitud, llanuras de inundación y pantanosas. En la actualidad, estas áreas permiten el desarrollo de diferentes tipos de ecosistemas, como los pastizales, el bosque de vivera, el caducifolio, el mixto, el de llanura y los manglares, conforman hábitat idóneos para aves y otro tipo de fauna. En el cantón central de la provincia de San José, en octubre del 2013, encontramos una trama de calles y avenidas, por las cuales circulan cerca de un millón de personas al día, y desde luego, los vehículos de transporte. En pequeños cuadrantes y bordes de vías de tránsito, se cultivan árboles y otras plantas que conforman parques y plazas. Muchos de ellos hospedan a la paloma de Castilla, entre otras aves del ecosistema urbano. Las tierras bajas de Guanacaste, sus diferentes bosques y el cantón central de la capital son ecosistemas. Un ecosistema es una red compleja de interrelaciones del entorno físico y los seres vivos. Es un conjunto de partes que funciona como un todo. En general, el ecosistema lo constituyen dos componentes básicos interrelacionados, la parte física o abiótica y la parte viva o biótica. Tomemos un ecosistema natural, por ejemplo, un bosque. El componente físico o abiótico del bosque está constituido por la atmósfera, el clima, el suelo, el agua, la radiación solar, entre otras. Todos estos componentes interactúan con las diferentes especies dentro de un rango geográfico limitado que define el ecosistema. La gran variedad de microorganismos, hongos, plantas y los diferentes animales que habitan el bosque constituyen el componente biótico. Cada organismo reacciona frente al ambiente físico y también lo modifica, convirtiéndose así en remodelador y parte del mismo. Cada ecosistema es una delimitación. De esta forma, tenemos que un ecosistema puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como un charco. Puede estar representado por un bosque o tan solo por el que se desarrolla en una bromelia. La bromelia tiene la capacidad de almacenar agua y de mantener una serie de condiciones de entorno, abióticas y bióticas. Podemos pensar que es como un estanque que alberga microorganismos, insectos, arañas, ranas, lagartijas, entre otros, que constituyen una comunidad de poblaciones en interacción. ¿Sabe usted que la mayor comunidad ecológica es la tierra? ¿Nuestra comunidad? ¡Cuidémosla! Una población consiste en todos los individuos de una especie particular. Sean las lapas rojas que viven en cierta región, las algas azul verdosas de un desagüe urbano, así como las bromelias. Es importante tener claro que el conjunto de poblaciones genética, reproductiva y ecológicamente aisladas en un tiempo y espacio representan una especie. Las poblaciones interactúan entre sí de tres maneras. Primero, pueden competir con otras por recursos limitados. Segundo, una población puede depredar a otra. Y tercero, varias poblaciones pueden convivir juntas. Recordemos, un ecosistema es un conjunto de comunidades y de organismos que interactúan y el medio ambiente en el que viven en un tiempo determinado. Una comunidad es un conjunto de poblaciones que viven juntas interactuando en un mismo lugar y tiempo. Una población es un conjunto de individuos de una especie que interactúan en un mismo lugar y tiempo. Tenemos al menos dos aspectos a considerar como necesarios en las definiciones. Tienen que ver con determinar un espacio y un tiempo en el cual ocurren las interrelaciones entre la fase biótica y la abiótica. Es importante reconocer que entre los niveles de organización ecológica muchas veces no encontramos la subdivisión de individuos dado que ningún individuo puede vivir aislado. Dependen de la existencia de otros individuos para su alimentación, su reproducción y cubrir otras necesidades. El concepto de nicho ecológico incluye el hogar físico del organismo o hábitat. Por ejemplo, el hábitat de la Lapa Roja es el bosque tropical. Dentro del hábitat también podemos incluir todos los factores abióticos necesarios para la sobrevivencia, como la temperatura, la humedad, el pH del agua o suelo, el tipo de nutrientes del suelo y el grado de sombra del suelo, entre otras. Además, el nicho ecológico comprende todos los aspectos de su propio estilo de vida, de cómo obtiene el organismo su suministro de energía y materiales. En el caso de la Lapa Roja, alimentarse de frutas, flores, semillas u hojas, o sea, el papel u ocupación del organismo dentro del ecosistema. Entonces, podemos definir que el nicho ecológico es el hogar físico del individuo, incluye el hábitat y el papel u ocupación del organismo dentro del ecosistema. ¿Sabe usted que la vida es la transmutación de la luz solar en biodiversidad? Para establecer la base del nicho ecológico de una especie, debemos considerar las tres formas básicas de obtener la energía y los materiales o niveles tróficos. Estos son, primero, transformando la energía solar en energía química. A este tipo de organismos se le conoce como productor o autótrofo, el que se alimenta solo. Generalmente se refiere a organismos fotosintetizadores. Segundo, los que se nutren obteniendo la energía y los materiales a partir de un productor o autótrofo. A estos se les conoce como consumidores o heterótrofos, el que se alimenta de otro. Los heterótrofos se pueden clasificar en herbívoros o consumidores primarios y en carnívoros o consumidores secundarios. Por último, los que obtienen la energía y nutrientes por descomposición de la materia orgánica, procedentes de los productores y los consumidores, a estos se les denomina descomponedores. Los seres humanos somos una de las millones de especies que habitan el planeta y, como tal, nos relacionamos de muy diversas formas con las demás especies y ecosistemas. Nuestra supervivencia y la de los demás seres vivos depende de estas relaciones. ¿Sabe usted que la responsabilidad de cuidar la tierra es personal? Este es el ámbito de aplicación de la ecología, el estudio de las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Literalmente, la ecología es el estudio de la casa. Oico significa casa y logía significa estudio. Recordemos, todo individuo es miembro de una población ecológica o conjunto de individuos de una especie que interactúan en un mismo lugar y tiempo, en un hábitat específico. En este, a la vez, se relacionan con otras poblaciones de especies diferentes, integrando una comunidad ecológica. La función u ocupación que desempeña una población dentro de una comunidad depende del nivel trófico. El nivel trófico hace referencia a la forma en la cual un organismo obtiene la materia y la energía, o sea, sus nutrientes o alimentos. De forma muy general, son tres. Productor es el primer nivel trófico. Transforma la energía solar en energía química. Consumidor. Es el segundo nivel trófico. Son los que se nutren obteniendo la energía y los materiales a partir de un productor o autótrofo. Pueden ser consumidores primarios o herbívoros, o consumidores secundarios o carnívoros que se alimentan de un consumidor primario. Descomponedores. Los que obtienen la energía y nutrientes por descomposición de la materia orgánica procedente de los productores y los consumidores. Lo que está en el punto de mira no es el medio ambiente, sino el ambiente entero. Un ser vivo no puede ser considerado aisladamente como un mero representante de su especie, sino debe ser visto y analizado siempre en relación con el conjunto de las relaciones vitales que lo constituyen y en equilibrio con todos los demás representantes de la comunidad de los vivientes presentes. Leonardo Boff. La ecología es mucho más que los conceptos que le he presentado. Ella trata sobre temáticas relacionadas con el desarrollo de las poblaciones. Por ejemplo, cómo cambian en el tiempo, lo que necesitan y cómo son amenazadas. Además, otra serie de aspectos que nos involucran y reflejan nuestro modo de relacionarnos con el entorno del cual somos parte. Le invito a dar solución a las interrogantes que acompañan esta temática y a continuar con otras experiencias de profe en casa. ¡Nos vemos!